¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos en donde les seguimos mostrando y presentando algunos de los personajes de la Sierra Nevada dentro de lo que es a través de Garco Producciones y que desde hace ya algunas semanitas hemos venido iniciando. Así es que quédense con nosotros porque hoy les presentamos a uno más dentro de lo que es esta serie de los personajes de la Sierra Nevada. Muy bien, pues bienvenidos sean nuevamente a este espacio o esta serie de videos con esto que hemos llamado Personajes de la Sierra Nevada en el cual pues ustedes pueden dar cuenta, seguramente muchos lo conocerán. Nos encontramos con el buen amigo Oscar Hernández Medina, quien pues desde hace tiempo pues ya tenemos algo de conocerlo y que pues prácticamente fue pues a través de esta serie de prácticas de este deporte que también pues es muy llamativo y del cual pues bueno te agradecemos ahí que nos pues otorgues un poquito de tu tiempo para pues platicarnos y conocer un poco más acerca de pues de cómo fueron tus inicios, cómo fue que te adentraste a todo esto de las artes marciales hasta pues a lo que es hoy en día pues aquí este espacio en el cual pues también llegan pues los jóvenes a practicar este deporte. Muchas gracias por tomarme en cuenta por este espacio y pues sí me da mucho gusto, estoy muy emocionado por poder compartir pues esta historia para que podamos hacer pues conciencia en los jóvenes y aumente el compromiso conmigo mismo, que ahí es donde inicia todo. Entonces, retrocediendo un poco el tiempo y nos trasladamos al 2011, bueno pues para esa etapa de mi vida pues fue una, fueron experiencias difíciles porque toqué fondo, toqué fondo en una desintegración personal, familiar y pues afortunadamente conocí este deporte y ahí fue donde entendí que pues que tenía que hacer algo por mí y hoy entiendo que mi principal enemigo ha sido el miedo, el miedo al que dirán, el miedo a no ser aceptado en la sociedad, al miedo a la discriminación, el miedo a equivocarme, en fin, y que así como yo pues seguramente habrá muchos jóvenes jóvenes que estén necesitando pues una orientación, una ayuda, una autoestima donde puedan entender la existencia de cada uno. Entonces, pues sí, en ese año fue como iniciamos, entré con mucho miedo, afortunadamente los profesores que me tocó en esa época pues me tuvieron paciencia, me tuvieron tiempo para compartirlo conmigo y pues fue así como pudimos ir entrando al combate poco a poco y empezó el aprendizaje que hoy en día pues seguimos aprendiendo, nos seguimos preparando y que pues nosotros no pretendemos presumir nada, simplemente compartir lo aprendido, eso es todo. Y para eso pues hoy en día nos dedicamos a esta actividad para formar jóvenes desde los siete años para ir encontrando la razón de ser, de los jóvenes que cuando no entendemos esa parte, bueno, recurren a los vicios, al alcohol, a las drogas. Hoy en día pues con tanta droga sintética pues a la primera probada son adictos, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué pasa? Pues queda claro que es por una desintegración familiar, social, en fin, hay muchas razones. Bueno, en ese aspecto pues ya prácticamente pues te estamos hablando de casi ya 15 años desde que comenzaste, pero pues como lo comentaba, ¿no? Hace un momento nosotros te conocimos teniendo ahí pues digamos tu escuela, no sé si también tenga un nombre ya como tal, sobre la carretera a un lado del seguro y actualmente pues estás ya más a lo que es aquí, a unos cuantos metros del Zócalo. ¿Cómo es que pues prácticamente pues llegaste ahora hasta este lugar? ¿Fue también tomando en cuenta el espacio, la cantidad de jóvenes ahí en ese aspecto? ¿Cómo fue? Sí, pues como te vuelvo a repetir, todo empezó desde abajo. Yo no vengo de una familia que haya sido atleta o que haya sido deportista en algo, realmente yo vengo de una familia campesina que pues no había posibilidades en esos años y que tuvimos que hacer esfuerzos para buscar algo austero, donde nos adaptáramos a los costos, a la ubicación y de ahí pues nos dimos cuenta de que necesitábamos más espacio, una mejor ubicación y todo eso pues se ha hecho con esfuerzos para que los jóvenes pues tengan un espacio más adecuado para poder hacer mejor la práctica y poder aspirar a que tengan un mejor desempeño y podamos tener el nivel competitivo que requerimos, el que buscamos para poder lograr algo, una medalla, un reconocimiento, una satisfacción personal, en fin, cada vida, cada mente es una historia diferente y que cada quien lo haga por lo que quiere y pues ese es el llamado a los jóvenes, que pues sea por lo que sea. Entonces, no dejen de atreverse a hacerlo, ¿no? Sí. Claro. Y ahora pues estamos aquí en el gimnasio Méndez, es la calle Reforma, número 406, el área es suficientemente amplia para poder practicar y perseguir, seguir en este camino que es un estilo de vida. Y por otro lado, pues prácticamente entrando de lleno a lo que realizan, principalmente cuáles son, pues digamos, las modalidades o cómo es el tema de desarrollo, pues a partir desde que entran o que son nuevos, llamémoslo así, tanto niños, jóvenes o adultos, qué es lo que se les imparte en primera instancia, cómo es que se va realizando el trabajo con cada uno de ellos, cuál es lo que se les recomienda también, tanto a los niños o jóvenes, o a sus papás. Sí, pues mira, en ese tema sí es muy extenso, porque se requieren de varios elementos para poder lograr algo, que sea duradero, porque muchas veces nos pasa que pasa en las personas, en los jóvenes, que nada más es una exaltación, que es una emoción de un rato y después va decayendo esas ganas de hacerlo. Y la parte fundamental, la más principal de todas es un equilibrio en la alimentación, el cuerpo requiere de vitaminas, requiere de descanso, requiere de una hidratación con bebidas simples, como agua simple, que es un hábito que se ha ido perdiendo y que hoy nos pega fuerte, con tantas bebidas endulzadas, energizantes, pues se pierde ese estado saludable natural. Entonces, si empezamos desde ahí, pues sí es necesario hacer conciencia de eso, para poder tener las energías y las fuerzas para que esto dure, porque de lo contrario, pues a las dos semanas de entrenamiento se acabó la energía, empieza el cansancio, el embaramiento, las excusas y nos quedamos en el camino. Entonces, todo empieza por esa parte, después sigue un acondicionamiento físico general de estiramientos, de agitar el cuerpo, de empezar a coordinar, ya para posteriormente ya entrar a las dos partes que existen, que nosotros manejamos, que es el área recreativa o el área competitiva, que la más difícil es la competitiva porque hay contacto, hay golpes, hay patadas y nosotros es lo que abarcamos, se llama kickboxing, es una combinación de boxeo con patada y cuando nos quedamos en la parte recreativa, entonces es al aire o es a través de un material que se llama tie pads o manoplas para cachar esos golpes y no hay contacto con el oponente. La diferencia del competitivo es que sí ya se usan espinilleras, se usan vendas, se usa bucal, se usa un aislante para poder tener contacto y ahí ya es una competencia más cerrada, de mayor exigencia física, de mayor exigencia de resistencia y que es ahí donde pocos se quedan, porque pues sí hay dolor, hay embaramiento, hay la parte más difícil que es la crítica. Sí. Un atleta de cualquier tipo siempre se va a enfrentar a eso, a la crítica y desgraciadamente muchas veces empieza por la misma familia, de que peleaste bien, peleaste mal, te falta, etcétera y eso pues muchas veces pone límites al desarrollo de un joven, pero en concreto eso es lo que hacemos. Muy bien, pues ahora sí que de todo este tiempo cuéntanos cuántas, pues digamos cuántos jóvenes, cuántas chicas pues han participado en diferentes eventos, en cuánto te ha tocado pues llevarlos o participar incluso a ti dentro de lo que es esta disciplina, porque pues todo eso que conlleva el participar en diferentes competencias, cuántas te ha tocado ahí participar o realizar incluso con pues algunos de los alumnos que tú tienes. Sí, pues esto del lado administrativo de la competencia, aquí en Puebla pues existen muchas organizaciones y esas organizaciones pues hacen diferentes torneos independientemente. Nos ha tocado participar en varias, una cifra de diferentes ranqueos que hemos tenido, pues con alrededor de… hemos tenido muchos jóvenes inscritos, pero los que han llegado a los ranqueos realmente han sido pocos y los que lo han trascendido también han sido pocos. Sí, estamos hablando de aproximadamente siete años de actividad, donde hemos podido formar a unos 50 jóvenes, donde 10 aproximadamente han sido los que han trascendido los ranqueos. Los ranqueos es como una liga de fútbol, que van sumando puntos y al final si clasifican, bueno, pues ya pueden disputar un campeonato estatal o regional. En este caso nosotros lo que… a lo máximo que hemos llegado pues es a un campeonato estatal donde hemos logrado algunos cinturones y que pues ahí quedaron. Lo que queremos ahora pues es de trascender esa etapa, de seguir preparándonos para poder escalar más y eso ya involucra más cosas, pero estamos en el camino y aquí pues ya hay refuerzos con algunos chicos que ya entendieron de qué se trata, porque nosotros manejamos esas filosofías. ¿Qué es más difícil, entender o aprender? Nosotros estamos convencidos de que es más difícil entender que aprender, porque cuando alguien aprende a través de un estado de represión, de que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pues sí lo aprende y sí lo hace, pero se cansa y se desanima a corto tiempo. Pero cuando alguien ya le entendió que es un estilo de vida para estar bien, para estar equilibrado, pues aunque no sea muy bueno, pero nos lleva más lejos, comprobado. Y bueno, pues algo que también a lo mejor no se tenía contemplado, pero pues ojalá si nos quisieras ahí comentar, qué es lo que se viene más adelante, qué es lo que pues a lo mejor ya se viene trabajando ahí con el grupo ahí que tú llevas actualmente. Ah, pues mira, en ese punto, desafortunadamente, pues muchas veces hay muchos niños jóvenes que tienen el talento para poder desarrollar cualquier tipo de deporte, pero no tienen los medios, muchas veces porque los papás no se comprometen, porque no hay los medios económicos, muchas razones puede haber, la alimentación es deficiente. Sí, por eso, pues yo sí ya me dediqué a poder abrir un espacio y para eso pues ya contamos con una jaula, un octágono, para poderles dar la oportunidad a los muchachos de que puedan vivir una experiencia de una competencia, de un combate arriba de una jaula, con medios de comunicación, con buenos jueces, oficiales, para que sea limpia la competencia. Entonces, para enero del próximo año, pues ya tenemos una programada, una actividad que se llama Grand Prix, la Gran Premiación. Lo vamos a hacer con ocho competidoras, en los 14 años, 50 kilos. El premio todavía no lo definimos bien, pero va a haber una buena bolsa en premios para abrir la convocatoria ya oficialmente y eso se llevará a cabo en San Diego Coachayotla. Será un gran evento y pues acérquense para poder abrir otro espacio para alguien que quiera. Bueno, pues nosotros estamos en la mejor disponibilidad de darle ese espacio. Muy bien. Bueno, pues ya para ir cerrando con esta plática, coméntanos también, pues todas aquellas personas ya hace un momento lo decías, está abierto para cualquier persona que quiera integrarse dentro de lo que es la práctica de este deporte y para aquellos quienes estén interesados, niños, jóvenes, adultos, en donde se pueden acercar, hay algún número también para que se puedan contactar de alguna manera directa contigo y pues a lo mejor pidan más información, tal vez pues para de alguna manera pues ya integrarse de lleno aquí a lo que realizas. Sí, 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 nos pueden contactar, hay un número de WhatsApp, 227-115-9805 y estamos ubicados aquí en calle Reforma, número 406, el gimnasio se llama Méndez, estamos en la parte de arriba hasta el último piso. Y pues porque se presenten a una clase de exhibición pues no les cuesta nada, solo tienen que llegar en los horarios de lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche, ya de ahí pues ya podemos personalizar algo y pues ya concretar algo con alguien que se interese. Y pues sí, les garantizamos que el trabajo es sin prisas, pero sin pausas, es algo gradual que va aumentando día con día y para que sea digerido, para que sea concientizado de que es un estilo de vida, no es euforia de llegar y ya sentirnos los golpeadores o los pediadores sin ley, no, nosotros no promovemos eso, promovemos la formación, entonces eso pues va poco a poco. Claro. Sí, y pues manejamos la paciencia, la tolerancia, en fin, todo eso que es lo más difícil, aprender a dar una patada o dar un golpe, cualquiera lo puede hacer, pero meterse en esos terrenos de ir formando, estilo de vida, pues sí es más tardado, pero es posible. Y pues ahora sí ya para cerrar, para concluir, ¿qué es lo que les puedes comentar? Por un lado a tus jóvenes que pues ya están pues trabajando contigo desde hace tiempo y a los que apenas se integraron, también seguramente cuál sería el mensaje para ellos y también cuál sería el mensaje por otro lado para todas aquellas personas o público en general dentro de lo que pues es este tema de las artes mixtas o de estas disciplinas, porque al final de cuentas, pues como dices, no, es una forma de vida y todo eso pues conlleva una disciplina, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje ahí para ambas partes? Pues que se atrevan, que se atrevan a vivir la experiencia, sea recreativa, sea competitiva, pero que no dejen pasar el tiempo, porque la vida es corta, la juventud aún es más corta y las fuerzas pues se acaban, la juventud pasa y las enfermedades llegan, la vejez que es lo inevitable también llega. Entonces, sí es importante reflexionar sobre eso y yo me pongo como ejemplo de que pues tengo esas ganas de existir, tengo esas ganas de compartir, de que mi vida sea útil para la sociedad y solo tienen que acercarse y pues podemos empezar una dinámica sencilla, y que no dejen pasar el tiempo, porque después viene el dolor del arrepentimiento y quisiéramos, pero simplemente ya no se puede, ¿no? El tiempo no nos perdona. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen ustedes este mensaje para quienes ya están dentro de lo que es esta actividad, tanto para los que de alguna manera pues únicamente son espectadores o nosotros como público en general, para que pues también lo tomemos muy en cuenta, porque definitivamente pues son muchas cosas que pueden suceder de un día para otro, entonces pues decidanse, intégrense a esta actividad y pues nosotros por nuestra parte les seguiremos pues acercando estas y otras pláticas con algunos otros personajes de la Sierra Nevada. Por nuestra parte esto ha sido todo, les agradecemos el que nos hayan seguido en esta otra emisión, otro otro video que les vamos preparando semana a semana a través de Garco Producciones. Pásenla muy bien, muchas gracias por acompañarnos.